Me haces polvo cada día que pasa No te centras, no has estado en la raza Cada frase que pronuncias me abraza Incandescente No, no sé lo que te pasa No, no sé lo que nos pasa Tú, con tu puñal de plata Como una catarata En la calle pido amargo licor Sé que esta noche beberás por los dos No me quites mi verdad otra vez Volverás No, no sé lo que te pasa No, no sé lo que nos pasa Tú, con tu puñal de plata Como una catarata Si te das la vuelta Te puede destrozar Hasta hecha como las panteras negras En la oscuridad Antes de apretar el botón Recuerda que no somos máquinas Sabes que no somos máquinas Recuerda que no somos máquinas No, no sé lo que te pasa No, no sé lo que nos pasa Tú, con tu puñal de plata No, no sé lo que nos pasa 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 No me arranques la verdad No me arranques la verdad